Ah, entonces voy a tomar acá, y voy a hacer una vuelta, ¿no? Como arrollado, ¿cierto? Esa es la técnica de brillado. Fácil, ¿no? Aquí, aquí, y voy apretando, ¿no? Esa es la forma clásica de brillar, ¿se entendió? ¿Sí? Ya. Yo le voy a... ¿No? De nuevo. Una vuelta y voy aquí debajo. Y voy apretándolo. ¿Esta es la más fácil? Esta es la más fácil, pero es la técnica de brillado tradicional, ¿cierto? Y aquí, voy a hacer un pequeño nudo para... ¿Sí? Si quieren, lo desarman después y lo hacen. Esa es una forma de brillar. La otra forma...